Ya comienza del Pescador TV, un programa hecho por pescadores para pescadores. Bueno amigos, acá estamos en viaje junto a Federico de Paso Cañaso y del Pescador. Nos vamos a ver qué pasa, tenemos una difícil, ¿no? Tenemos una difícil, nos vamos a embarrar hasta la rodilla. Y vamos a buscar la negrita de la valle. Una pesca sufrida, pero bueno, una pesca linda. Hay que embarrarse. Y aguantarse lo poquito, el frío, el calor, todo junto. Buscar los cangrejos primero. Buscar los cangrejitos, cangrejo hembra. Exacto. Y bueno, y dar con un cardumen y hacer el aguante de noche. Y hacer el aguante a la noche, que es donde mejor se da el pique. Lo bueno es que tenemos la carnada gratis. Hay carnada gratis. Hay que ensuciarse. Hay que ensuciarse, hay que ensuciarse. Y bueno, esperar las dos mareas. Estamos llegando a la valle y nos faltan 40 kilómetros, o sea, 4 y media. Crece ahora la noche, agarramos una marea, después baja y agarramos la marea de la mañana. Si tenemos suerte, por ahí, echamos alguna. Por ahí mostramos alguna. Bueno, así que seguimos en viaje y ahora le mostramos el ingreso a la valle. Saludos. Bueno, ya llegamos a la valle y, por supuesto, estamos en el proceso de bajar la embarcación de Javier, que se vino desde Mar del Tuyú con su gomoncito muy lindo, un alobex, con un motor fuera de borda de 35 caballos. Y bueno, acá estamos partiendo en busca de la zona de pesca. La verdad que muchísima gente ya se dio la información de que estaban saliendo las corvinas negras. Hay muchísimos aficionados y también hubo una tormenta ahí que no ayudó demasiado. Así que estuvimos haciendo el intento. Aquí ya estamos en el lugar de pesca, pero lamentablemente no pudimos tener ningún pique. Acá lo vemos a nuestro amigo Federico juntando los cangrejos. Y esta es la forma que se encarna. Empleamos cañas de lanzar de 3 metros 50 con plomos pesados y algunas cortas. Así que vamos a ver que nos explique Federico cómo encarnar. Hay dos más aplastados, rotos. Ah, los rompiste. Los rompo. Entonces como para que quede haciendo medio de menjunje. Sí. Ahí arriba y otro abajo. Espectacular. La muerte viene afuera. Queda así. Esto es para las gordas. si bien nosotros no tuvimos éxito vamos a ver luego de una tanda publicitaria la pesca que realizó el equipo de maco pesca ahí con marcelo la torre tato y unos amigos excelente pesca realizada apenas unos una semana antes donde obtuvieron 15 corvinas negras es una pesca difícil la corvina está a veces se retira pero bueno este año por suerte han ingresado a la ría de la valla quinto super bingo del pescador 38 lanchas sorteos diarios semanales y mensuales sorteo final 4 de abril de 2020 en puerto gaboto santa fe comunicate gratis al 0800 888 0030 envíanos tu whatsapp al 3 4 6 4 50 62 86 buscanos en facebook super bingo del pescador oficial seguimos creciendo seguimos cumpliendo sueños otro producto importante para esta temporada de verano invierno otoño y primavera un una cocina muy útil muy pero muy útil y muy práctica en este caso se trata de una cocina multifunción marca nahuel espectacular trabaja con gas butano el gas butano la particularidad que tiene observaron como prendió no la particularidad que tiene el gas butano que calienta muy rápido tiene una duración de dos horas y media al máximo continuo y cuatro horas al mínimo cocina rápido es práctico no ensucia es ideal para calentar la comida arriba al bote es ideal para llevarla de ping y tomar mate es ideal para hacer los churrascos en el patio y la señora no joda en la cocina que da olor bueno multifunción pero lo más importante de esto que al precio que es buenísimo porque es de lanzamiento de pretemporada va a ir de regalo cuatro cartuchos de gas butano para la cocina así que amigos pescadores del mundo de laudor una cocina nahuel con los cuatro cartuchos de regalo un precio irrisorio solamente en el pez gordo nuevamente otra salida a la ría de ajó generar la valle en busca de las corvinas negras vamos a ver que sucede porque bueno según comentarios está muy difícil el pique vamos a aprovechar a llegar y agarrar la primer marea que la pelea está para las tres y media de la tarde el primer pique del paisa despacio eso aflojá despacito pique del paisa y 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 la lucha sigue la lucha entre tanto con una corvina y el paisa con otra y 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 ahí estamos, muy buena Nuevos señuelos Pallo Argentina para la pesca de tararilas especialmente diseñados para la técnica de spinning o bike cast trabajan en superficie media agua o de profundidad irresistibles para las tararilas Comunicate con Pallo Argentina al teléfono 11 5761 5047 o al Facebook Pallo Argentina En casa de pesca Fresh Air continúan las 12 cuotas sin interés Ingresaron combos de bike de excelente calidad También por supuesto combo de variada con las mejores ofertas y toda la línea nueva completa de señuelos para pesca de dorados y tararilas Lo que necesitas para tu próxima salida al aire libre lo encontrás en Casa de Pesca Fresh Air en Avenida Alessandro de la Torre 1240 Mataderos y sobre todo lo mejor es que podés pagarlo en 12 cuotas sin intereses o también podés pagarlo en efectivo con importantes descuentos Comunicate al teléfono 11 46 86 2302 o al 11 56 17 33 58 Visita www.freshears.com.ar por email ventas.freshears.com.ar o visita el Facebook www.freshears.a. www.freshears.com.ar Nico ¿Una? Una Vamos a la primera de Nico La primera de mi vida Muy bien Nico Vamos a ver ahí Mirala como le lleva Yo levanté todas mis líneas por las dudas Ya viene Súper a mi vida Vero a mi vida Mira como le lleva en Nico A la primera de Nico ¡Hola! ¡A ver, Nico! ¡A ver, alpacha! ¡A ver, alpacha! ¡Bueno! ¡Dale, a ver, por aquí! ¡Bien! ¡Nico! ¡Otra! ¡Vamos por otra! ¡Bien! ¡Allá tenemos a... ¡Bien! ¡Bien! ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? ¡Destormatch! ¿No? ¡Sí! ¡Encuadri! 51 51 Mira que indorril Bueno Acá tenemos también el Paisa Con tanza de 0,50 ¿0,40? ¿0,40 es? Bien ¿Destormatch? ¡Destormatch! Muy bien Y está funcionando el equipo por un momento, ¿no? ¡A ver, alpacha! ¡Bien! ¡Los anzuelos soñados! ¡Aquilada! ¡Alguna idea! bueno ahí viene la vida del paisa, aguarda viene la vida del paisa tranqui paisa bueno la segunda del paisa paisa pase por aquí y comente que le parece la pesca es un espectaculo esto impagable bien muy bien con equipito muy bien una de 10 kilos y la de Juan 15 kilos tremenda la pesca como se nos dio en la ría de ajo le queremos agradecer a por el elemento que nos vendió la verdad que la taza los anzuelos estuvieron todos perfectos miren tengo una corrida bueno Juan una belleza cuando tengo la peleante media hora me muevo bien y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Berizo te espera con la gran pesca de la zona sur del río de la Plata! ¡Suscríbete al canal! 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 En el kilómetro catorce del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta Cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad Rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y bareadas En Villa Paranacito, a 170 kilómetros de Capital Federal Te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos Comunicate al teléfono 1165-57-7148 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook, Turismo Puerto Alto Delta En Mar del Plata, pesca la gran variada de altura junto a la empresa Aquafish Comunicate al teléfono 54-223-15-41335 o al 54-223-15-400813 En Facebook, Aquafish Visita www.aquafish.com.ar Visita www.aquafish.com.ar Casa de Pesca Edunor en Monte Grande, más de 55 años junto al cazador y al pescador deportivo, vas a encontrar todo lo que estás buscando para tu próxima salida al aire libre, o puedes pasar por Vicente López 179, teléfono 011-4290-4411 o visitar su página web www.casaedunor.com.ar En Facebook Casa Edunor. En el paraíso del pescador Carranza Pesca, embarcación Yamila de 20 metros de eslora y embarcación Tritrón de 13 metros de eslora. Elementos de seguridad, comunicación, telefonía móvil, balsa salvavidas, ecosonda, plotter, equipo de pesca, carna fresca, asistencia a bordo. Visita www.casaedunor.com.ar, teléfono 02920-499258, Facebook Carranza Pesca Turismo. En San Blas Cabañas La Soñada a 80 metros del mar, cocina completa, dormitorio con cama matrimonial y con camas individuales, televisión por cable, heladera, freezer, baño completo, estacionamiento interno, quincho con parrilla y asador criollo. Excelente pileta para que disfrutes de la pesca y muy buenos servicios. Visita www.pescarensanblas.com.ar, info arroba pescarensanblas.com.ar. En Facebook, Cabañas La Soñada, Bahía San Blas, teléfono 1115-6156-4544. En el paraíso del pescador, te espera Cabañas La Soñada. 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 Acá De San Pedro. Correcto. También existe la posibilidad dentro de lo que es la Temporada de Tararira, que generalmente se extiende un poquitito hasta Mayo. ¿Qué puede venir a mechar con esa especie? Vale, en este preciso momento acá en esta zona estamos contando con el Bagre de Mar o Bagre de las Piedras. que la temporada arranca el 15 de octubre, más o menos empiezan a entrar este pescado y es una pesca interesante, una pesca linda, diferente, que se puede realizar acá en la zona podés mecharla con la taradira tranquilamente y por ejemplo, la variada me imagino que es todo el año la variada sí, gracias a Dios tenemos una buena variada todo el año según en qué momento, por ahí se acentúa Malpatí, el Armado, la Boga el bagrecito amarillo lo tenemos todo el año y invierno, muchos de los que están, por ejemplo en Capital, Gran Buenos Aires son fanáticos del pejerrey, ¿qué podemos hablar del pejerrey en San Pedro? mirá, hoy por hoy el pejerrey en San Pedro, no vas a sacar como en una laguna cantidad de 200, 300 pejerreyes, pero vas a sacar una cuota interesante y de muy buen porte, y la pelea indiscutible que tiene el pejerrey de Paraná no es lo mismo a la caza, un pejerrey que viene peleando, luchando contra las corrientes del Paraná para cazar, no de prestigio el pescado de la laguna pero para mí es más combativo el pejerrey de Paraná bueno, amigos, pueden venir todo el año a disfrutar desde invierno, pejerrey y variada, verano, especies de cuero obviamente la tararira, algún dorado, así que acá lo están esperando como para disfrutar muchísimo de lo que es la pesca deportiva ya prácticamente entramos en la temporada de camping y playa y en el pez gordo va a poder encontrar una variedad de sillas de muy, pero muy buena calidad tenemos sillas lo que es todo nacional, no trabajamos las sillas importadas y son todas reforzadas sillas que van desde los 100 kilos hasta los 180, 190 kilos o sea, tenemos para todo tipo de peso pluma sillas, por ejemplo, las líneas Nahuel de una posición, de cinco posiciones las clásicas, las básicas para los chicos esto es todo aluminio sillas que tienen una sentadera ancha es para todo aluminio una línea económica para llevar el baúl del auto la famosa silla cervecera esta es otra silla clásica otro modelo en aluminio reforzado esto es en acero para girar las piernas otro modelo en cinta clásica este, con apoyo a cabeza bueno, lo que es silla en camping prácticamente todos los modelos lo va a encontrar acá en el pez gordo solamente tiene que llamarnos mandarnos un mail este, mandar un mensaje al nuevo whatsapp que figura ahí en pantalla este, así que amigos del mundo del auto no tiene más que pasar por el pez gordo de llamarnos y van a ver la variedad de silla que tenemos de camping en el kilómetro 143 de la ruta 2 vas a encontrar pesquero el faro en la laguna de Chichis con acceso a las tablillas de excelentes instalaciones tiene el camping donde vas a poder encontrar muy linda arboleda sector para acampar parrillas una proveeduría una excelente costa para intentar la pesca de costa y todas las comodidades que necesitas para pasar un lindo día de pesca también alquilan botes podes salir a pescar con guías de pesca comunicate al teléfono 02241 1557 2180 facebook pesquero el faro entre los dos puentes de zarate en el kilómetro 108 de la ruta 12 te vas a encontrar con el puesto el amanecer todas las carnadas lombris tripa de pollo filet de sábalos corazón pasta maíz tocino mojarras morena anguilas cascarudos salamín calamar y anchoa fresca también elementos de pesca y almacén importantes descuentos nombrando el programa del pescador comunicate al 03489 340592 o al 11744 0602 facebook andrés fonseca ahora también podes conseguir mojarras vivas queres pescar pejerreyes grandes venia a pescar junto al guía Ruben Lezano en la sala grande de Madariaga partiendo desde el club de Madariaga comunicate al teléfono 2267 53 95 66 o visita su facebook Ruben Lezano los grandes matungos de este espejo te esperan junto a este experimentado guía 59 edición de las 24 horas de la Corvina Negra el 8 y 9 de febrero del 2020 en Claromecó Reta y Orense de 9 millones en premios 7 vehículos 0 kilómetros informes en www.clubcazadores.com.ar cazadores.tsas.com.ar Club Cazadores Tres Arroyos Vélez Arfil 285 teléfono 02983 43 1505 Sin lugar a dudas Berizo es uno de los pesqueros más reconocidos del río de la Plata ubicado en la zona sur cerca de la Plata tiene pesca durante todo el año en este caso en primavera se comienza con la pesca de bagre de mar que si bien ya está llegando a su fin nuestros amigos pudieron obtener varios ejemplares como así también la pesca de corvinas rubias intentando sobre todo en la zona de fondo de Tosca donde la corvina viene a comer mejillones y es allí donde se realiza esta pesca como vemos muy entretenida con piques de las dos especies corvinas rubias y bagres de mar en la misma jornada de pesca y ya van dando paso a otra especie que es muy deportiva y que se la pesca en los malecones estamos hablando de las bogas ya tenemos informes que hay muy buena pesca por suerte de las grandes bogas que se dan en los malecones ahí muy cerca de Berizo así que seguramente lo estaremos relevando próximamente en este fabuloso pesquero del río de la plata de la plata y de la plata y de la plata Gracias por ver el video. 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 Gracias. En cuanto a las carnadas rinde muy bien para la corvina rubia lo que es el camarón, por supuesto también lo podemos acompañar con anchoa fresca y para el caso del bagre de mar podemos combinar la anchoa fresca con tiritas de calamar. Como sea, rindió muy bien estas carnadas. Como vemos, como vemos muchísimo pique se sucedió, sobre todo cuando la marea se produce la bajante o la creciente, o sea que tiene que haber desplazamiento de agua. Eso es muy convenio. Y así se pueden comunicar y hacer esta hermosa pesca en el sur del río del agua. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.